... ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué es lo que se siente? Si estáis aquí por el hambre, por mi madre, que no tenía otra cosa que hacer y tal, sentad. Aquí no se sienta nadie, pero son unos mentirosos. Pero aquí no se sienta nunca nadie, mira, la única ola es nunca. Pues, no, pero es interesante, ¿no? Porque muchas veces, y esto es cierto, es como de mi profesor, es que lo dicen muchas veces, encontrar lo que me gusta, porque vas a ser mucho más feliz que haciendo otras cosas. El que, en las partes de cocina, restauración y todo eso, en las partes de turismo, por ejemplo, es correcto. Porque ya que os sientáis a todos aquellos que, una vez que salen de aquí, de hacer las 6, 7, 8 horas que tienen que hacer, se van a casa y no siguen mirando cosas de turismo, mirando cosas de marketing, páginas de marketing, no se ve en blogs, en el periódico y tal. La gente de cocina, no sé cuáles son las presentaciones de cocina, más importante, es que no siguen mirando eso, y los de... ... ... ... ... No está mal, porque la última vez que hicimos esto, se sentó en este punto todo el mundo. Yo diría, toda la gente que, aparte de hacer sus horas aquí, que va a casa, que se preocupa con temas relacionados, con comunicación relacionada, con las cosas que estáis estudiando, pero que todavía más, ¿han generado algún proyecto a través de Internet, han colaborado en la creación de blogs, ¿han hecho alguna página web? ¿Han tenido algún blog? ¿Han tenido algún blog o hacen alguna página de Internet? ¿Han tenido algún proyecto, como lo es de Ficaragora? ¿Han tenido cualquier cosa de eso? ¿Qué es algo? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. ... 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 Gracias. 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 Gracias.